No apuro ¡Dexpa-sido! Quiero estirarte el cuello despacito Deja que te diga cosas al oído No te acuerdes si no estás conmigo ¡Dexpa-sido! Quiero estirarte el cuello despacito Tu mano parte desde tu laberinto Hace de tu cuerpo tus manos gritos ¡Súper eso! Quiero que me paras tu piel y no te dejo Quiero enseñar su boca Tu lugar es favorito ¡Favorito, favorito! Me voy a subir pasar tus sueños pequeños Me invitas a provocar tus crentos Si te olvides esta vez ¡Dexpa-sido! Si te pido un beso en dámelo Yo sé que estás pensándolo Que no tengo intentándolo Mami esto es mandirándolo Sabe que tu corazón contigo te hace pamba Sabe que esa beba está buscando de mi pamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a mi te grave Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salve Pasito, pasito, sale, salecito Vamos pegando, vamos pegando Solo tu mereza, tu es tu belleza Te traeré malicia con tu telecabeza Pasito, pasito, sale, salecito Te va a estar pegando, ni pa' poquito Tiene que esa bella se juzga a mi cabeza Pero pa' juntar, aquí tengo la pieza Despacito, tu cuerpo despacito Deja que te digan cosas al sabido Para que cuando si no estás conmigo Despacito